Dos personas lesionadas fue el resultado de una colisión registrada este jueves, pasada las 15.30 horas entre un vehículo menor y una ambulancia del SAMU en el sector de la Rotonda Baicaví, en pleno centro de Concepción. El accidente ocurrió cuando la ambulancia, perteneciente al SAMU de San Pedro de La Paz, impactó por la parte posterior al automóvil, generando un taco de grandes proporciones. Hasta el lugar acudió personal de carabineros para restablecer el tránsito, mientras que voluntarios de la tercera y séptima compañías de bomberos prestaron ayuda al conductor del vehículo menor, una de las personas que resultó lesionada al quedar atrapada al interior del móvil. En tanto, el copiloto de la ambulancia fue la segunda persona que resultó lesionada tras el accidente registrado entre ambos vehículos.